Actualmente, los requisitos para los embalajes son muy exigentes. No solo se demanda seguridad y calidad, sino también rentabilidad y rapidez en un reducido espacio de trabajo. En la práctica, esto no es siempre fácil de conseguir, ¿verdad? Pero empecemos por el principio. El nuevo AirMove 2 de Storopank. Los acolchados de aire AirMove 2 de Storopank son la solución perfecta para sus necesidades de embalaje. Ahorrará tiempo y espacio, y también preocupaciones, gracias a un manejo facilísimo. Tanto si se necesita protección contra la rotura o solo llenar espacios vacíos, cualquier producto se puede empaquetar de forma rápida y segura con los acolchados de aire de Storopank. E-Move 2 es un sistema de fácil manejo y se integra en cualquier estación de embalaje y está inmediatamente listo para funcionar. Los acolchados de aire se producen directamente allá donde se necesitan. Este sistema compacto de cojines de aire ahorra mucho espacio que queda libre en la zona de embalaje. La función de inicio rápido permite iniciar la producción del acolchado de aire inmediatamente, sin ningún tipo de calentamiento previo de la máquina. Para dar respuesta a todo tipo de necesidades, hay disponibles tres tipos de configuraciones de plástico. El Film Void permite rellenar espacios vacíos en distintas cajas para bloquear sus productos en el transporte. El Film Cushion se utiliza principalmente para acolchar productos grandes o delicados. El Film Bubble es excelente para envolver productos frágiles. E-Move 2 es rápido y sencillo de configurar. Una pantalla gráfica bien organizada permite manejar el sistema claramente y sin complicaciones. Su sencillo menú tiene un programa para cada tipo de acolchado de aire. Gracias a su reducido peso de 6,5 kilos, la máquina se puede fijar directamente a una mesa, una estantería o una pared. La posibilidad de colocar el teclado de control en diferentes posiciones facilita la instalación de la máquina en cualquier ubicación. Además, el E-Move 2 se puede controlar con un pedal o con un botón de forma totalmente ergonómica y práctica. Su gran velocidad hace que todos los procesos de embalaje sean rápidos y eficientes. La función de tiempo de ejecución permite indicar el tiempo que se desea que la máquina produzca acolchado de aire. Eficiente, rápido y fácil de usar. El sistema de acolchado de aire E-Move 2 de Storopack. El sistema de acolchado de aire E-Move 2 de Storopack. El sistema de acolchado de aire E-Move 2 de Storopack. El sistema de acolchado de aire E-Move 2 de Storopack. El sistema de acolchado de aire E-Move 2 de Storopack.